de la mesa más poderosa del fútbol mexicano. Bienvenidos sean todos ustedes, Dionisio Estrada, el profesor Mario Carrillo, Ángel García Doraño, Jorge Pietrasante, y por supuesto también estará con nosotros Felipe Ramos Rizo, yo soy Álvaro Morales. Cruz Azul obtiene su primera victoria del año, pero ¿la merecía? ¿Era o no era falta dentro del área que derivó después en un penal? Porque penal sí fue, el debate es si era o no era. ¿Fue la decisión correcta lo que hoy hizo Caixinha con Cruz Azul? Realmente era un rival de peso cuando Tigres lleva un año sin aparecer y André, Pierre, Gignac, la mayoría de sus goles son goles basura, de eso y mucho más estaremos platicando justamente aquí en Fútbol Picante. Jorge Petrasanta, ¿qué le pareció el partido? Me gusta Cruz Azul y me gusta porque si encontró el torneo pasado, y un saludo para todos, si encontró el torneo pasado, un equipo que caminaba, que sumaba, que terminó siendo líder y que le alcanzó para llegar hasta la final, ¿para qué tenía que cambiar Caixinha la manera de jugar? Si esta es la que le resulta efectiva, lo que necesita Cruz Azul es ya aspirar como el torneo pasado al título, no pensar en jugar bonito, pues si no ha ganado el campeonato, ¿para qué va a moverle? Para mí fue hoy efectivo, termina ganando bien el partido, el penal sí existe, sí había falta en el área y gana bien la máquina. Vuelve a ser el rival a vencer Cruz Azul. Ya estoy dudando, ya estoy dudando, pero no, sigue siendo el América el rival a vencer. Ángel García Toráño, Cruz Azul salió del coma, tenía ocho partidos consecutivos en coma, vuelve a ganar y ganar bien. Está bien que desacredites las derrotas, pero desacreditar los triunfos me parece que no es justo para un equipo que se presentó hoy con autoridad en el estadio universitario, un rival que es de los más poderosos, y no sé si no viste que era un penal clarísimo, no sé si viste que Cruz Azul no acabó tan agobiado ante unos tigres que son los que decepcionan hoy. Hoy no decepciona a Cruz Azul, hoy decepciona a Tigres. Ok. Entonces, si hay que castigar a alguien. De hecho, lleva un año decepcionando a Tigres. Por eso, pero si hay que castigar a alguien. Un año decepcionando a Tigres. Hoy es a Tigres, no a Cruz Azul. Ok. O alguien puso Cruz Azul a Tigres. Qué tan meritorio es este triunfo de Cruz Azul contra un rival que lleva un año sin aparecer, un año al que durante un año le han calificado como uno de los rivales a vencer, uno de los candidatos más sólidos, uno de los equipos con mejor plantel. Pero siempre. Tigres lleva un año sin aparecer, ¿Realmente es un triunfo con mérito? Siempre es difícil hacerle, claro, cómo no va a tener mérito a casa de Tigres y ganarle. Dionisio Estrada, Cruz Azul, venció a Tigres. ¿Qué le pareció el partido? Primero se quitó en la racha de nueve partidos consecutivos que no podía ganar en el volcán de Cruz Azul. Eso habla de que es meritoria la victoria. Es cierto, los primeros diez, quince minutos, Corona tiene una atacada importantísima con un Tigres que parecía desde ahí tener mejor cohesión que Cruz Azul, pero pareja la balanza y después termina conquistando la notación. ¿Qué me pareció el partido? Tal vez menor, de un tono menor en relación a lo que esperábamos. Tal vez esperábamos un partido quizá con más goles, con más llegadas de gol, con que los porteros fueran mucho más factor que lo que terminamos viendo. Ahora Cruz Azul hace cambios. Madueña va a la banca, pone Galcata Domínguez como lateral. Vuelve Vaca. Lipchnowski Vuelve Vaca. Vaca juega en lugar de Orbelín y por supuesto ya desde ahí con el cuatro, dos, tres, uno, después cuando Cruz Azul mete el gol, ahí sí vuelve a lo que dice Pietra, a jugar como el torneo anterior, la intensidad, el defender. Pero lo empuja Tigres también. Pero lo empuja Tigres. Está bien, pero a ver, pero habíamos visto en los partidos anteriores que este Cruz Azul se tardaba en regresar, por ejemplo, que no regresaban todos. ¿Quiere hablar Mario? ¿Quiere hablar Mario? No, no, no. Habla bien de Caicilla los cambios que hizo. Profesor Carrillo. Que bajara más o menos. ¿Qué le pareció el partido? No grito. Es que me llega acá al lado derecho. Perdón. Muy bien, usted ha hecho un dandy. No, perdón, compañero. Es usted, no lo escuché, me fue de. Un dandy, señor Carrillo. El traje finísimo trae hoy. Muy bien usted como un dandy, como Pedro Navajas. Correcto. Profesor Mario Carrillo. Señor. ¿Qué le pareció el partido? No, a mí me gustó, a mí me gustó mucho. Me gustó porque Caicilla regresa al estilo que él siente que a él le gusta, que busca, que encontró. Y él sabía perfectamente que a Altuca Ferretti le cuesta contrarrestar a un rival cuando se le presenta así. Altuca le costó un montón contrarrestarlo. No supo por dónde, tuvo limitadas ocasiones para llegar. Tenía que cambiar un poquito la distribución para buscar otro tipo de espacios, pero Ricardo Ferretti también juega de una forma, no se sale de ahí, lo controló Curazul muy bien y justísimo el triunfo. Me da muchísimo gusto que todos los consejos que ha emitido durante la semana, Pedro Caicinha, los haya apuntado y haya hecho caso. Hace modificaciones, no fue tan inflexible. Regresan algunos jugadores que el torneo pasado fueron sumamente importantes. Hoy se lleva el triunfo. Jorge Petrasanta, ¿era falta dentro del área? Sí, claro. ¿Ángel García Torraño? Sí, es un penal clarísimo. ¿Dioricio Estrada? ¿Era falta dentro del área? Claro, por supuesto. ¿Mario Carrillo? Sí, fue algo de pisar muy inocente también. Ahora, eso de que te hicieron, eso de que te hicieron caso, pues era normal que Cruz Azul modificara porque ayer lo dijo el profe Carrillo, es muy difícil que cuando... ¿Por qué no lo hizo en ocho partidos? A ver, espérame, porque en ocho partidos tenía la responsabilidad de ser el favorito y el que mejor andaba. Y hoy no era favorito. Y hoy se dio cuenta que Tigres le iba a atacar. Y Cruz Azul, cuando se vio la necesidad de hacerlo en la recta final del torneo, no supo cómo hacerlo. Mario lo dijo diez mil veces. Hoy le pasó a Tigres lo que le pasó a Cruz Azul en la Liguilla. Pero no es que no lo he hecho en ocho partidos, no lo hizo para este torneo. En este torneo... Sí, sobre todo. La semana pasada, Caixinha habló de los espacios, de que estaban jugando distinto. Yo creo que así no iba a caminar la máquina y se da cuenta, como dice Mario Caixinha, que esa es la forma que le gusta, la efectiva, la que le está funcionando, la que le funcionó el torneo pasado y de aquí para adelante. Pero con la que no le alcanzó a ganar la fina. Claro, claro. Pero estaba mejor que como arrancó ahora. Bueno, porque terminó siendo líder de la competencia, pero al final, en el partido clave, la forma de de jugar no le terminó por alcanzar. Alcanzar, tú terminas siendo incongruente porque dices, le quieres quitar mérito a la victoria de Cruz Azul, pero también dice, el señor Caixinha me hizo caso. Sí. Entonces quiere decir que lo que te hizo caso también. No. No soy. Lo estás demeritando. Puedo hacer muchísimas cosas. Muchas cosas. Trato de no ser incongruente. Dos situaciones. Hace modificaciones o no las hace. Ahora, lo que sí. Hace modificaciones tácticas o no las hace. Claro que sí, también. Ahora, realmente tiene gran mérito ganarle a un equipo que durante un año. Esta es clave, clave. No ha hecho nada. Mucho mérito, mucho, porque te metes a Tigres, a su campo, ya decía Dionisio. ¿Esto es falta? Claro que es falta. ¿Esto es falta? Sí. Claro. ¿De verdad es falta? Sí. Ya nos va a decir Felipao, pero de arriba. Felipo era cosas que ya no le va a esa Cruz Azul y otra cosa. Realmente, estoy preguntando. Lo está sujetando. Ya te dijo, Felipe. Lo está sujetando, lo está agarrando. Realmente. También es una falta clara. ¿Clara? Mira esta, y mira esta también que peligro. Qué buena del Catita, ¿eh? Ahora, Caixinha cumple su palabra, porque tras la derrota, y hablando de la liga, estoy hablando de la liga, ¿no? De la copa, así tiene que jugar el Cabeza. Tras la derrota. Tazo abierto. Tras la derrota de Chivas, ¿qué dijo? Esta es, esta derrota es la madre de muchas victorias. Uh-huh. Y al partido siguiente, liga, termina. Claro. A Tigres. Ojo, cobre. Cruz Azul va a despertar, y Cruz Azul va a pelear por el título otra vez, y Cruz Azul va a ir mejorando. Aquí hay que cuestionar hoy, porque si cuestionamos a Cruz Azul. Tuca. La semana anterior, porque perdió contra Guadalajara en su casa, y perdió también en la copa, y se le cuestionó severamente a Cruz Azul, oye, Cruz Azul, hay que ponerle palomita, aunque Álvaro no quiera ponerle palomita, hay que ponérsela. Está dolido. Y al que hay que criticar en serio, y al que hay que criticar en serio, esa tiene. He hecho, he ingerido a mis compañeros, si usted se ha fijado en mi retórica, solo he hecho preguntas. No, no. No he hecho todavía. Pero ¿cómo abriste el programa? Información. Para ti. ¿Cómo abriste el programa? Si fue penal, no fue penal. Si hizo cambio, sí. Si merecía o no merecía. No, bueno. Hice en algún momento una asistencia. No, pero. Hice en algún momento alguna afirmación. Pero estás. Hice algún momento una negación. Estás poniendo en la mesa. Preguntas con jiribilla. Sí, con jiribilla. Y estás poniendo en la mesa. Aquí las interpreta como quiere. No, pero estás poniendo en la mesa temas que nada más viste tú. Ahora, también se enganche que se quiere enganchar, ¿no? Claro. No, no, no. Estamos bien. Ahí lo estamos viendo en pantalla. A ver, mientras santa. Enganches que se quiere enganchar. Mira qué bonito que es. ¿Cómo ponemos en la mesa si es penal o no es penal? A ver, ¿a quién quieres criticar? Ahí está Ramo Rizo que ya lo dijo de manera muy clara. A Tigres. Durante todo el año, ¿lo criticaste o no? No he criticado a Tigres durante los últimos ocho años. Entonces, ¿qué valor tiene este triunfo? Si ha sido un rival que tú has criticado. Si tiene valor. ¿Por qué? Porque me encantaría que me dijeras cuántos partidos Cruz Azul ya dio el dato de Dionisio, va a ganarle a su casa Tigres. Nueve. Ah, bueno. Entonces, tiene mérito cuando no eres capaz de ganarle a un rival como Tigres y pocos son los que lo hacen. Durante todo el año pasado, salvo el primer semestre, en el último semestre a Tigres tú ya no lo diste favorito. No, no, no. Diste a la América. Sí. No, yo lo di siempre a la América el torno pasado. Y aquí está. Viste a la América el semestre pasado. Sí. Tu viste, este Tigres, este Tigres lleva un año decepcionando. No lleva más. Aburguesado. No lleva más. Por eso yo solo he preguntado, solo he preguntado. No lleva más. Tiene mérito ganarle a un equipo aburguesado, congelado, cuyo mejor, cuya estrella, en los últimos dos torneos. ¿Cuál fue tu pronóstico? ¿Cuál fue tu pronóstico de este partido? Tigres. Ah, bueno. Entonces. ¿Por qué pusiste Tigres? Por la mala racha que tenía Cruz Azul. Ah, bueno. En el inicio, de Tigres. Sí, pero. Basado en esos primeros dos torneos. Pero entonces. ¿Digo algo? No. Pusiste, pusiste la mala racha. Bastante congruente. ¿Quién puso? ¿Quién puso Cruz Azul? Yo puse Cruz Azul. Yo no puse. Yo interpreté las palabras de Caixinha el otro día que iba a regresar a jugar como había jugado el torneo pasado y y le puse Cruz Azul y ahí está. Lo que yo no entiendo, Petra, es que Álvaro Morales que cuestiona los últimos ocho partidos de Cruz Azul, ¿No? En los que ponga Tigres cuando acaba de cuestionar un año de Tigres. No, no hay congruencia. Jorge Pietrasanta fue el único. El único, ahí está. ¿Por qué señor Pietrasanta fue usted el único? Por lo que, por lo que estoy explicando y porque le dio al principio algo muy cierto que dice Mario Carrillo de la forma de jugarle de Caixinha al Tuca Ferretti que no lo encontró nunca. Caixinha regularmente le gana al Tuca. No, de hecho de los enfrentamientos. Nunca ha perdido. De los enfrentamientos que han tenido tres, es la cuarta victoria de Pedro sobre Ferretti y seis empates. Caixinha le tiene tomado la medida estadísticamente. Sí, sabe cómo jugarle. De Oricio Estrada, Cruz Azul, entonces luego de ver esto vuelve a ser el rival a vencer. No, bueno, yo nunca lo puse como el rival a vencer. Pero a ver. Candidato número uno al título. Yo no voy a cambiar este el discurso de de que de eh Mití al principio del torneo. Para mí Cruz Azul junto con el América son los rivales que estarán en la final del fútbol mexicano. En este torneo que viene. En este torneo, claro. Profesor Mario Carrillo, Cruz Azul vuelve a ser un equipo sólido que va a encaminarse hasta la liguilla y la final. No, Cruz Azul simplemente regresó a su estilo, regresó a lo que siente el señor Caixinha. Así le gusta jugar, sabe cerrarle a los espacios al Tuca Ferretti, el Tuca Ferretti, en verdad, le cuesta mucho trabajo contrarrestar a equipos. Pero Mario, con ese estilo. Así. Con ese estilo, dijiste el torneo anterior que Cruz Azul iba a ser campeón y que le iba a ganar a la América. Y ahora dices que no es favorito. Con este estilo que ya regresó el que te gusta. Yo dije ahorita nada más que Caixinha es el sistema que. Por eso, pero con ese sistema. Ajá. Que dices que hoy regresó Cruz Azul. Estamos de acuerdo. Ese sistema hizo que tú lo pronosticaras como favorito para ser campeón. Ahora, ¿por qué no lo? ¿Cuándo? Ahora no. Hombre. Hombre. Muchísimas veces. No, pues si él decía. Mario decía que no le gustaba Cruz Azul. No, pero que iba a ser candidato y que iba a ser campeón. Lo dijo al final. En la final no pusiste Cruz Azul América que era campeón Cruz Azul. No. No puso América. No. ¿Ves? Puso América. ¿Ves Ángel? Los voy a enseñar. Exacto. Los voy a enseñar mañana. Amando las declaraciones de Mario Carrillo. Aquí dijo América. No. Y dijo América. Vamos a salvar. Ángel García Toraño. No, lo dijo Ángel García Toraño. Tú si crees entonces por lo que dices que Cruz Azul va a ser el campeón. No. Ah, bravo, entonces. Nunca dije eso. Entonces. ¿Va a llegar a la final? No. No. Ok. Pero es candidato. Entonces. Es candidato junto con Tigres Monterrey. ¿A quién le ganó hoy? A uno de los. Un equipo que lleva un año. Tigres es candidato para ser campeón o no. Tigres no. Uy, eso grábenlo, ¿eh? Jorge Petrasanta. Candidato para ser campeón. Vuelvo a hacerte la pregunta. Sí. Cruz Azul. ¿Se vuelve otra vez el rival a vencer? Se mete a la liguilla y es uno de los candidatos, pero el rival a vencer es el América. Mira cómo cambian, todos los días cambian. No he cambiado, pues. Eso dije desde el principio. Hoy dice eso. Hace tres semanas decía otra cosa. Mario hace un mes decía que Cruz Azul nunca le gustaba. Y ahora, ¿cómo no se va a hacer una cosa? Cosas que tú te creas en tu cabeza. Todo el tiempo eso dijiste. Profesor Mario Carrillo. Ahora es el América. No, voy a, voy a intentar explicarle a mi compañero Toraño. Pero no te va a entender. Te dije ayer. No te va a entender. No te molesto por lo que te dije ayer, lo de aquello, pero bueno. Nunca me importa, no importa. Mira, esto es Cruz Azul. Recupera la pelota, la pierde. Ahora, esto es lo que le cuesta tanto trabajo a los tigres. Recupera Cruz Azul, la vuelve a perder. Recupera a los tigres y solamente de esta manera iban a poder llegar con esta jugada clara. Aquí Cruz Azul ganó el partido. Corona, con esta atajada de tremendo lujo, ganó el partido. Ahora vean esta jugada también. Mira la cabeza, mira la cabeza. Esto es el refuerzo que tiene Cruz Azul y el que quería Caixinha. Pero para este estilo de juego Mario. Espacio largo, contragolpe a máxima velocidad. Esto es lo que siente el profesor Caixinha, que le hemos platicado desde la temporada pasada a mi compañero. Le he dicho, mira, juegan así, juegan así, le falta esto, le falta esto, tiene que regresar a lo mismo. Ayer hablamos y le dijimos que el partido de hoy tenía que regresar, que Caixinha lo mismo, lo hablamos aquí. Y yo lo dije y lo compartí. Ahora, esa jugada que presentas, que estoy de acuerdo en cabecita. Lo dijiste antes del partido. Lo dije ayer y lo dije en calla y escucha. Y por qué todos le pusieron tigres entonces. Porque pensé que iba a ganar tigres y lo volvería a poner. Y tigres me parece que es más favorito que Cruz Azul. Después de este partido. Lo volvería a poner. Si juegan el próximo fin de semana. Los tigres que fueron eliminados por un equipo tan malo volvería a poner tigres. Esta jugada parece que. En la liguilla pasada. El cabecita que lo ponen, que está contragolpeando, lo verán en el Azteca, jugando adelante como lo hacía con Santos, no contragolpeando nada más. Pero es un jugador veloz, no lo ha visto. No, en un ataque posicional. No, en un ataque. Es un hombre que se tira. Que se tira la banda. En un ataque mucho más dinámico. No, no. Hacen de que jugar el cabeza Rodríguez. Se lo dije a Caixinha todos estos días. Ocupe los espacios en media cancha, defiéndase bien y contragolpee. Es lo mejor que ha hecho y que hizo durante el torneo pasado. Cambia todo el estilo. Cuando Cruz Azul tiene la pelota y el rival se le echa atrás, es un problema. Felipe Ramos Rizzo, ¿Qué te pareció el arbitraje de este día? Hola, Álvaro, buenas noches a todos. El árbitro fue Fernando Guerrero. Fíjate que que me agradó su arbitraje. Yo creo que lo único que que podría yo comentar es que hubo un exceso de faltas, fue un poco ríspido el partido, y no lo supo controlar, y ahí le hacen falta algo de recursos arbitrales. La jugada clave del juego es el penal. En mi opinión, está bien sancionado. Primero, hay que comentar la posición que tiene Fernando, que es la correcta, atrás de la jugada, y el jalón de Pizarro, me parece que es señalado en forma correcta. Es la jugada clave del juego, la jugada que decide, y en una buena decisión de Fernando Guerrero. Creo que no hay más que hablar, porque no hubo ni jugadas de expulsión, ni jugadas dentro del área que fueran más complicadas que esta. Esta fue la única y la sancionó perfectamente. Vuelvele a preguntar, a ver si lo convences, que es penal, has preguntado diez veces. Como dice el profesor Mario Carrillo, pero si lo convences. Pero como tú nunca escuchas al profesor Mario Carrillo, profesor Mario Carrillo, ¿alguien le ha ganado un árbitro alguna vez? La verdad que y menos a Felipe. Es una opinión. Por más que el árbitro no tenga la razón, nunca le van a ganar. No, 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 sí. Bueno, ahora ganan cuando se equivoca. ¿Perdiste alguna vez, Felipe? Sí, claro. ¿Perdiste alguna vez? ¿Con quién, Felipe? ¿Con quién, Felipe? Bueno, fuera de la cancha, adentro, ¿no? El árbitro es como el jefe, siempre tiene la razón.